En el capítulo anterior, Rombos Man volvió de su misión y vio a su hermano, sí, su hermano Ramón, el que no veía hace años. Su hermano Ramón le dijo, acuérdate de ese derecho, y el otro derecho, y ese derecho, y los otros derechos, porque tengo muchos derechos. Y casi lo derrota, pero Rombos Man se acordó del derecho a opinar, pero quedó triste hasta que llegó una calcetina. Bueno, y esa historia terminó ahí, pero en realidad no termina, porque continúa en... El día que Calcetín con Rombos Man conoció el amor. Y eso, y entonces, mi hermano me rechazó, y a mí me dio mucha pena, porque tú sabes... ¡Un hermano es un hermano! ¡Ay, pobrecito! Pero ahora estás conmigo, y yo te voy a hacer muy feliz. ¿En serio? ¿Me darías tu helado? No solo te voy a dar mi helado, te voy a dar la tarde más feliz de tu vida. ¡Oh! ¿Y cómo vas a hacer eso, Calcetinita? Así. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que rosa mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Electricidad, puedo sentir en mi alma, la prueba más firme de amor, de verdad. Electricidad, cuando tú me miras... ¡La señal de emergencia! ¡Creo que debo irme! Pucha, ¿y me vas a dejar solita acá, comiendo helado sola? Eh, no, en realidad no, ¿cómo te voy a dejar sola? Mira, apago la alarma. Mientras tanto, ¿en alguna parte de Ciudad Cómoda? ¡Gordo! ¡No me molesten, por favor! ¡Pero si eres gordo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Gordo! ¡Córtala! ¡Hola, vela! ¡Córtala! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Calcetin con rombos, man! No, soy Calcetin con Ramones, man. ¿Y dónde está Calcetin con rombos, man? ¿Qué soy yo? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Eh... No importa quién seas, pero por favor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Que me molestan con que soy huataca todo el día. ¿Ustedes son los que molestan a mi amigo el gordito? ¡Sí! ¡Muy bien hecho! Porque tienen todo el derecho a molestarlo. Porque... Todo niño tiene el derecho a expresarse libremente y a decir lo que se le dé la reverenda gana. Y a molestar a sus compañeros y a burlarse. ¡Aprovechen este derecho! ¿Vieron tropas de idiotas? ¡Se pueden molestar! ¡Todo lo que quieran! ¡Gracias, papiche! ¿Qué te vas, arrusio teñido? ¡Y tú, apágate! ¡Córtenla, córtenla! ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué se ofenden? ¡Ese no es el derecho correcto! El derecho correcto es todo niño tiene derecho a expresarse libremente, respetando siempre a los demás. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Ahora me venciste off! ¡Pero volveré! ¡Uy, mira como tiemblo! ¡Así me gusta! ¡Que terminen todos como amigos! Y hablando de amigos, ¿dónde está Calcetín con Rombosman? ¡Así te quería ver! ¡Héroe de pacotillas! ¡Ramón! ¡Maldición! ¡Llegó el hermano de Calcetín con Rombosman! ¡Así como va esta historia, no va a terminar nunca! ¡Continuará!